Muy buenas a todos, aquí proseguimos con el let's play de Legend of Zelda Breath of the Wild Y tenemos que ir a... Al cañón no sé qué Kalex Algo sin era Si, cañón Kalex, se lo pone ahí abajo Vamos para allá Y ya podemos dejar de travestirnos Un ropa de verdad Esa es ropa de Gerudo No de Gerudo Es que... No, esto es del desierto y el otro es de Gerudo Ah, pero es que cuando yo digo de Gerudo es Gerudo Macho Pero yo digo... Es que Gerudo es... Gerudo Macho no existe Gerudo Macho se llama Ganondor Si, cada cien años sale uno Ya cada cien? Si Bueno, sale uno Si, siempre que no esté Ganondor vivo No se lo cuenta ya No, si cuenta No hombre Si cuenta siempre, siempre el Ganondor no sale otro Si, pero no existe en Gerudo No, no existen Y lo que pasa es que no tienen importancia y no salen Que no, que lo único que es Ganondor Claro, porque hay un juego que tiene importancia, pero hay más No coño ¿Las leyendas dicen eso? O la historia No se No Además cuando un Gerudo tiene un niño No lo deja abandonado Se lo da al Filiano que se ha trajilado No se, yo no veo la laguna eso de... De la Gerudo... Y esas cosas Bueno, realmente eso es nada más que pasa en la ciudad Si te vas fuera de la ciudad no pasa nada No, si las Gerudo se relacionan con los demás ¿Para qué dicen que en la ciudad no puede entrar tío? Porque no le da la gana Ya está ¿Eh? Le he visto moverse a la cabecita A ver, aumenta ya Y como habéis visto Eh... Fuera de cámara hemos aumentado Una barrita Gargisteme Como ya tenemos cuatro Jugamos yo a una... Estatua era, no? Si, una estatua Esta de la diosa O de lo que sea Y hemos aumentado un poquito Tampoco Como cada vez que tengas cuatro Puedes aumentar Sin... Nada En plan Sin... Perder dinero y nada Pues ya está Ni... No te aumentaré No me asume nada ¿Tenían ataques sigilos? No se O se ha marcado la... La X La X Esa vez se marca Si... Pasa el ataque sigiloso Que las tormentas No hay nada que joder en el radar. Probablemente hay que buscar... Una montaña. Y ya está. Y escala por la montaña y ya está. ¡Muere! Un poco así. Vale. Esa puede ser la montaña que estamos buscando. Es la misma. Venga, aquí te vas a deslizar con el cubo. Que se va bastante más rápido. Y ya está. Ahí es su... Su pirueta. Un plantuario Creo que este es de la espadita Si, el de seguir la espada Pues... Pues ala Mira, un santoyo Seguir por la cara Por hacer surfing Creo que después de santoyo se quita la niebla La niebla... Puede ser Parabola... No sé qué No va O qué andré pegarle un flechazo Creo que era algo así No va a venir a ver Bueno, es verdad que esto no puede coer con la mano Con el man, supongo, ¿no? Sí Calambre Ya está Vale, te la llevas para otro lado, supongo Porque habrá otra mira de eso Ahí está Ahí mismo ¿En serio? He llegado Para el cofre, que será una mierda Bueno, no está tan mal Y otro santuario más Para la saca Este ha sido un santuario Un plan de... Por la cara Porque no estábamos buscando santuario Lo guapo es que hemos ido muy recto Desde donde hemos salido Si quieras que no Lo hemos tenido que seguir Porque este santuario Se llega Hay una estatua en el desierto Con una espadita Y tú sigues a la dirección de la espada Y va dando vueltas Pero nosotros hemos dicho Para adelante Y mira, lo ves exactamente Cuando lo hemos quitado Y estamos al lado Y todo Ah, vale Digo, ¿qué coño era eso? No, te ven Siempre te ven Los cabrones No te ven Si tiene el traje de Sigil Que ese sí lo te ven Pues digo que el traje de Sigil De el juego Está muy repillo Sigue por ahí Sigue la vera de la montaña Y ya está Y tiene que mirar Bueno Encontrar El camino Como he dicho Como he visto Un camino Me digo Si, mira por ahí Se va por los picos Digo yo Sí, por ahí Porque tenía Un Un toldo Esto Una cinta Con De eso Es como Como aquello De la izquierda De una cinta Una cuerda Con 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 las besas Con los símbolos Del plan IGA Yo creo que cae en roca Yo me confundo No me acuerdo Me acuerdo a los papeles Esto Que está ahí colado con cuerdas La roja A Naruto Cuando ponés Sello explosivo Con cuerda Sí Me acuerdo a eso Puedo escuchar Madre mía Qué largo Al camino Tendríamos que haber Secuestrado Una foca A ver Más roca Toma Más roca Se habrá quedado Ahí Pilla Bueno Dos rocas Me falta un cacho bueno ¿Verdad? No vaya Ya solo por venir aquí Se entrenan los Los tíos Estos Oh hace frío ¿Se da porque es de noche? ¿O porque es de altura? Bueno De noche De noche tampoco es Ponte la casaquilla Si eso A ver La que está Está a la izquierda De ahí Este gorro Ahí está Tiene unas pintas Muy raras Porque tiene como Ropa veraniega Y otra Que ya no sirve la otra Creo que ya no hace frío Me parece Pone 10 grados ya No, no tiene frío Es que ya ha salido del desierto Esto ya no se considera desierto Aunque no tenga sentido ¡No! Tiene que haberme ¡No! 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 Me gustan los plátanos y son ricos. Son los únicos enemigos que te sueltan dinero. Ningún otro enemigo en todo el juego te suelta dinero. Porque son humanos y es de verdad. Son los únicos enemigos que son humanos de verdad. Los otros son... Monstruos. Y un monstruo para que quede dinero. Lo sé, le gustará robar. Al monstruo, ¿eh? Creo que te va a tener que cargar a Pokedad por tu lado. Bueno, lo hargo aquí dentro entonces. Voy a sentir lo hargo aquí dentro. Voy a jugar a con los cretitos. Toma. Toma. Y ahora viene... La técnica mineral secreta. De... Acceso. Que es resto, creo. Si no me confundo. El camino es por resto. El cofre... Sí, sí, sí. Cosas. Porque yo me acuerdo que creo que... Tiré el resto... Pa... Porque fue el... Si miras el resto... Ve, digamos, a la puerta. Y creo que lo cogí a la primera y digo... Que mierda. ¿Lo ves? Que como hay resto del tru... El tema tiene objetitos y esas cosas. Está bien. ¿Verdad? Obviamente. Toma. Modos. Cuéntate. La rebanadera es el... .... ...la arma que usan los... ...los ninjas estos raros. Esa es... No. No. ¿La manzana? Sí. No. Un murciélago. ¿Qué? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sí. No, que luego no llegue a la derecha. Suelta, coño. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Me da la sensación? ¿Verdad? No solo puedo. No sonidos, no cio. ¿Dónde estamos? viktig Que ya es la sensación de un arma de la luna y tiene que adivinar. Tiene que ir los plátanos rápido. Sí, porque a esta gente le gustan demasiado los plátanos. Y se flipan. ¡Ah! ¡Uh! Me encanta. Se lo come ahí. ¿Cofre, no? ¿Dónde? Sí. Finalmente todos los cofres de aquí pasé. No, no. Si ya más que lo digo porque... Tiene que hacer ruidos, ¿sí? Tiene que hacer ruidos, ¿sí? Tiene que hacer ruidos, ¿sí? ¡Uh! ¡Uh! ¡Hala! ¡Uh! ¡Uh! También quiere decir que esto se puede hacer sin cofre. Sin cofre, sin plátano. Sí, pero el plátano tiene más gracia. Para que ya se como lo quita sin plátano. ¡Uh! ¡Uh! Yo dije que esta zona entera sin plátano. Pero ¿cómo mataste a ese? Hice ruido y gire. Mira, estaba por un lado, se giro y ya está. ¡Eh! ¡Cuántos platanitos! A ver, que te dan los plátanos para lo mismo, ¿sabes? Aquí es la primera zona del juego donde vi que existía los plátanos. No, yo encontré en... En un matorra. Matorra no, en una plátanera. Es que hay más plátaneras, porque las plátaneras eran grandes. Estos son más atorradas del suelo. Pero digo por eso. Este me acuerdo que es la que más... Que es la que más me costó de todo. Que no dice plátano. Gente. A mí no hay plátano. De hecho puedes pegar una flecha ahí y cae el plátano. Ah, vale. No hay plátano. Mira, está ahí. ¿Vale? ¿Te ha visto? No, no lo ha visto. Ah, al principio del todo. Al principio del todo. Es que está muy pegada a la pared. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está ciego. No, no lo ha visto. No, no lo ha visto. Pero puedes cargar. ¿En serio? Sí. Pero... Eso te lo tienes que cargar. O dejar que tenés. Creo que te pega un golpe y te... Pero existe la posibilidad de cargártelo. Todo esto y se abre la zona. Se puede. Es muy difícil. Pero no es imposible. Es que no han respondido a mierda de... Para sacar plátano. Es que está muy cerca... A mí nunca... ¿Nunca me habían pillado aquí? A mí sí. Y fue... Ahí te pillaron por no usar plátano. Sí. Te lo digo yo, en serio. Y... De hecho, me cargué a todos. Menú no gordo. Que me pegó en el filón. Un espadazo. Y digo, mierda. Por ejemplo, este voy volando para arriba. Y no me ve siquiera. Me subo ahí. Y vengo con el paracaídas. Y llego ahí. El sonido del paracaídas. Hace que se... Me escuche. Y me voy para el otro lado. De hecho, puedes tirarle ahí arriba. Y creo que hay un plátano. No. Oh, no. No hay plata. No lo sé. Bueno, ya va. El ruido ya la... No, el plátano está a la derecha. Ahí. Me iba yo aquí. Y ya del tirón corriendo. Yo hacía eso, realmente. Y todo el rato. En este día que me jodió mucho. Porque... No usé los plátanos. Y... En la... En la... En la zona central esa de ahí. No se... No escala. Hay un cofre. ¿Tapacio? Sí, pero... No. De hecho, en esta zona hay muchos rubí, muchos zafiros. Hay muchas tonterías de esas. A la joyería. ¿Qué? Ya está. Ya está. Perfecto. Vale, perfecto. Vamos a estar, digamos, en el segundo... Punto, ¿no? ¿Puedes tirar un plátano de ahí? ¿Es eso? Mira el platanete. Y... Será el rubí o algo de eso. Bueno, rubí. Ha volatilado. Que en el fondo es lo mismo, ¿no? Porque... Es ambos sitios de dinero. Dale abajo que pone a apuntar lejos. Mierda. 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 Ahí abajo. ¿Para qué entonces...? Tienes que pillar lo que es este para el otro lado. Tienes que pillar una puerta. No, no, no. No, no, no. No, no. Mierda. Tienes que esperar al que se da la vuelta y tirar el teclado donde esté abajo. Tienes que pillar la puerta. Tienes que irle hacia abajo y ya. Creo que sí que me valdría. Ahí está Porque creo que cuando tú le tiras plátanos Ya se vuelven locos En plan de Ya está, ya has terminado el sigilo de toda la zona Y tiran plátanos Y los guardan en cofres Porque es un mayor tesoro Ya está Y toma Dos vacíos, hay un arco ahí No lo ha pegado, realmente Rubí Y una puerta secreta No, 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 no ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no